Fondo de Crédito Misiones Nosotros vamos a prestar a quien ya está y al que tiene una buena idea y quiere estar en la rueda. Una herramienta de financiamiento para incentivar la producción. Pequeños y medianos emprendedores podrán acceder a fondos a tasas accesibles para comprar maquinaria o tecnología y de esta forma contribuir a la generación de empleo. Si tenés una idea nosotros te ayudamos a hacer la realidad. Fondo de Crédito Crédito Misiones